Hola, esta es una video respuesta y responde a la pregunta de que es YouTube para mi, o YouTube. En este caso, en mi caso concreto, YouTube, pues es una forma de mostrar el mundo que me rodea y también intentar cambiarlo un poquito. Ya se sabe, eso que se dice de dejar el mundo un poquito mejor de como lo hemos encontrado. En mi caso, pues intentar dejarlo un poquito mejor de como lo he grabado con mi pequeña cámara de vídeo. Si ya consigo que los monumentos, o los paisajes, o la naturaleza que consigo meter en este vídeo, en esta camarita, y poner en YouTube, en Internet, que además puede estar ahí durante muchísimo tiempo, pues consigo que la vea alguien y le guste, pues ya me doy por satisfecho, ya he hecho el trabajo que tenía pensado hacer. Es decir, mostrar el mundo que me rodea e intentar dejarlo un poquito mejor de lo que lo he encontrado.